En nuevos fallecidos sería de 585 nuevos fallecidos, para un total de 19.478. Pero sí que es cierto que ahora mismo hacer una hipótesis sobre el número de personas infectadas en España es muy difícil. Hay mucha disparidad entre las diferentes posiciones de los diferentes expertos. Tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos en los que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos en la serie que nos impida interpretarla correctamente. Esto, como les digo, nos va a llevar dos o tres días y eso puede implicar que en algunos casos, algunos datos puedan incluso parecer un poco extraños. Gracias por ver el video.